Aquí voy, aquí caminando por el río, miren Mira, trae leña Hijo de la madre Está pesada, señores, pura Pura rompebota, corté Aquí voy en el río, miren Vamos con la leña Voy a trae leña, señores, mira Está pesada esta madre Está bien pesada Voy a trae leña, señores Aquí voy en el río, miren Pura leña buena, corté Hay nada más para que vean Aquí en el rancho Ahí voy yo Yo voy en el río, cerco Hay nada más para que vean Hay nada más para que vean